Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Black Flag Hoy voy a traer un vídeo, no es vlog, una opinión mía sobre el multijugador, los multijugadores y sobre los trofeos Es simplemente una opinión mía La cosa es que ahora estoy sacando el que tengo pendiente Assassin's Creed 4 Black Flag, el platino Me saqué todos los trofeos cuando salió, al mes de salir, me saqué todos los trofeos del modo historia Me pegué una buena viciada, me gustó muchísimo el juego, tengo que recalcar que me gustó muchísimo Y bueno, me faltaban los trofeos del multijugador, que es este que estáis viendo aquí Y la cosa es que había un trofeo que es llegar al nivel 55 y bueno, había unos cuantos trofeos más Pero sobre todo voy a recalcar el de llegar al nivel 55 ¿Qué pasa con llegar al nivel 55? Coño, que es un coñazo, o sea, es un coñazo Y me voy a explicar por qué, ¿no? Porque, lo primero, ¿por qué meter trofeos, trofeos me refiero a los trofeos, ¿vale? A los logros de Xbox o trofeos de Playstation, ¿vale? ¿Por qué meter trofeos en un juego que está preparado para la historia principal? Mete trofeos en la historia principal y trata el multijugador como un simple añadido, ¿no? O sea, ¿por qué es un añadido? Al final, el multijugador está bien para unos minutos, o a mí me resulta divertido para unos minutos Pero ya está, y además tiene otro problema Y es que la comunidad de Assassin's Creed no es como la comunidad de GTA o Call of Duty O que hay mucha comunidad, ¿no? Sino que es que no hay manera de encontrar una sola partida hoy en día Ya sé que ya ha pasado mucho tiempo desde la salida del juego Pero claro, yo ahora me quiero sacar los trofeos del multijugador ¿Y qué pasa? Que no hay gente ¿Y qué pasa si no hay gente? Que solo puede jugar a manada Os explico lo que es manada Lo que estáis viendo en el fondo, ¿no? Que simplemente es matar a NPCs, o sea, a gente que hay por ahí Tú le matas y ya está O sea, vas matando gente Y estás repitiendo todo el día una y otra vez, todo el día, lo mismo O sea, pero horas, ¿eh? Me refiero que para subir un nivel, solo un nivel Se necesita unas... una hora y pico de juego Y haciéndolo bastante bien, ¿eh? O sea, consigo casi la máxima puntuación que se puede conseguir Y en una hora y pico se consigue un nivel Ya estoy en niveles altos, bueno, altos Voy por el nivel 32, me parece Pero claro, en el nivel 1, pues igual subes en una partida 20 minutos Pues subes un par de niveles de golpe, ¿no? Pero luego ya, cuando vas subiendo de niveles ya O sea, es muchísimo más complicado conseguir puntos, ¿no? Y es un coñazo porque... Uno, no hay gente para jugar Eso es lo primero, no hay gente para jugar Dos, llegar al nivel 55 hay que meter muchísimas horas Y además, que es un poco coñazo, ¿vale? Y si añades a que no hay gente, pues imaginaos, ¿no? O sea, es que no tiene sentido poner logros multijugador En un juego que no está preparado para ser multijugador O sea, no es que no esté preparado Sino que su aliciente principal es el modo historia Entonces, yo lo que digo Un Call of Duty, por ejemplo A mí me parece lógico que pongan trofeos multijugador Igual quiten incluso los de la historia, ¿no? No sé si me entendéis O sea, es simplemente justo lo contrario Porque Call of Duty, lo que se juega O lo que más se juega es el multijugador Igual pones algún trofeo en el modo historia Ahí, bien, no sé Y ya está, ¿no? Pues aquí lo mismo El modo historia está cojonudo Era muy bueno A mí me encantó, ¿no? Me saqué todos los trofeos No porque quería sacar un platino Sino que me gustó tanto Que empecé a completarlo al 100% Sin más Pero claro, llegué a un punto Que me quedó solo ese trofeo Y la verdad que me está resultando aburridísimo Subir de nivel Aunque voy a subir Porque me lo quiero quitar ya de encima Pero me está resultando aburridísimo Y eso es lo que quería traer hoy ¿No? Que un día voy a hablar de los multijugadores ¿Qué me parecen los multijugadores? Si son añadidos Si son parte importante del juego O lo que pienso yo, ¿no? Ya sabéis que yo no juego mucho multijugador Yo soy más de jugar Single player, ¿vale? Pero quiero traer una opinión acerca de eso Vosotros me podéis decir A ver estos trofeos A ver qué os parecen A mí A mí ya os digo No me gusta que metan estos trofeos De coñazo de subir al nivel tal En el multijugador Cuando el juego está preparado Para ser jugado en modo historia La cosa es, bueno Puedes poner 4 o 5 trofeos Que los consigues en 3 o 4 horas Dices, pues bueno Juegas 3 o 4 horas al multijugador Y listo Pero coño Pasarte 20 horas jugando al multijugador En los mismos mapas Haciendo lo mismo Simplemente para subir al nivel de 55 Es un poco coñazo No sé Es mi opinión, ¿no? Y la verdad que estoy un poco asqueado Me ha quedado O sea, todavía no lo he sacado Me faltan un montón de niveles todavía Me faltan 20 niveles O no sé cuánto Y los 20 más difíciles además Y bueno Es que me está resultando O sea, estoy creando una imagen De mi cabeza de Assassin's Creed 4 Pésima, ¿no? O sea, está Lo recuerdo como algo pésimo Y la verdad que me encantó, ¿no? Y eso Ese efecto no me gusta O sea, que recuerdo un juego Que me gustó mucho Ahora que lo recuerdo como algo aburrido, ¿no? Eso es lo que no me gusta Entonces, bueno Ya me dijeréis vuestras opiniones ahí abajo Espero que votéis Bueno, para que traiga más vídeos De estos hablando de mi opinión, ¿no? Desahogándome un poquito De lo que quería decir Es que la verdad que hay trofeos Que no los entiendo Por ejemplo Otro que Bueno El multijugador de Last of Us Por ejemplo Me gustó más Había mucha más gente jugando Hay mucha más comunidad Que en Assassin's Creed Perdón Y bueno La cosa es que Son 14 O sea, son 12 semanas Y eso es Tienes que pasar 24 semanas Del juego Que son 7 partidas Cada semana O sea, 7 semanas 80 y pico Partidas O sea, 80 y pico Partidas Para sacar los trofeos Del multijugador O sea, es que Es una verdadera pasada O sea, es Horas y horas y horas Jugando partidas No tiene sentido Yo los trofeos Siempre los veo Más de cosas de habilidad O sea Pues yo que sé Un trofeo Mata a alguien No sé cómo Haciendo esta pirueta Y no sé qué Algo de habilidad ¿No? No pasarte horas Para subir de nivel Sin más Y sin Tonyson No sé Estoy un poco cabreado Ofuscado Y cuando me saque esto Voy a coger una tranquilidad Que flipáis Pero bueno Espero que me ponéis Por los comentarios A ver qué os parece Vosotros estos trofeos Que implementan En juegos que Igual son solo multijugador O solo son Historia ¿No? Entonces Imaginaos en un Call of Duty Que os pongan Llegar No sé Hacer algo en el modo historia Y súper complicado O que yo os lleve muchas horas En el modo historia Call of Duty Que el modo historia Call of Duty Es de eso De cogerte Y pasártelo Bien Pero bueno Esas cuatro horitas Las has pasado bien Y ya está Y juegas al multijugador después O sea No sé si me entendéis ¿No? Espero que me haya explicado Perfectamente Si me ha explicado perfectamente Podéis compartirlo Para que otros Entiendan perfectamente Lo que quiero decir No, broma Y nada Nos vemos en la siguiente Adiós